hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a darle continuidad a la historia de Genshin Impact a la historia principal recordemos que la última vez tuvimos un encuentro más cercano con Debalin y aparte nos dimos cuenta que él está siendo controlado por unas criaturas que al parecer tienen como amo al hermano perdido de Fidelina de nuestra amiga aquí presente antes de seguir con la historia tenemos que ir bueno sí tenemos que ir a donde Diluc creo que es la historia principal tenemos que ir a donde Diluc debemos ir a buscar a Diluc en el viñedo pero les voy a dar un consejo por si aún todavía no han ido a esa isla que está allá al frente hay un secreto muy interesante allá así que les recomiendo ir para ir allá le recomiendo tres cosas primero vayan con Amber que tiene algo muy interesante y es que su reduce un 25% el gasto de energía cuando vuela así que es la más adecuada para usar para volar aparte asegúrense de tener por lo menos un poquito más de energía si ven mi barra asegúrense que al menos esté en 160 de energía tengan una barra de 160 de energía y aparte apréndanse estas recetas si la tienen puchero de barbatos que reduce el planeo en un 25% así que les va a ayudar mucho a llegar hasta allá volando así que bueno ahora sí vámonos al viñedo creo que me voy a ir en por el por el por el que así que voy a irme por este teletransporte ya que vamos a ver qué pasa con Diluc que además lo conocimos y me pareció un personaje muy interesante por cierto vamos a la casita de Diluc que está bonita la casita no hay desde acá ve un altar de esos que es uno puede abrir con las llaves de viento pero no tengo llaves en este momento pero tengo que acordarme de ese hijo de madre para después ir por él hay que me mató me maté y me quitar la vida a ver dónde está y look y look hermoso precioso bello está como por acá no está el maldito oye pelirrojo a ti la vuelta del bobo a ver a ver diluc aquí está la orden del abismo enemigos de la raza humana ni en mi red de contactos hay alguien que tenga información sobre ellos me costó bastante pero puede conseguir algunas pistas en serio tan rápido tienes muy buenos contactos señor Diluc ahora que lo pienso señor arconte ánimo barbatos porque necesitan la ayuda de unos simples humanos como nosotros jaja pues verán pues verás los siete como nos llama la gente éramos conocidos como los siete arcontes cada arconte goberna sobre su propio territorio de teiva ese es el papel que desempeñan los arcontes obtenemos poder cuando cumplimos con nuestro deber pero no me gusta la idea de gobernar monstatt y tampoco creo que a la gente le guste construir una ciudad libre y sin gobierno no hemos olvidado el deseo de barbatos para monstatt que fiel eres jean pero parece que alguien tiene demasiada libertad es demasiado algo como para preocuparse en fin no había vuelto a monstatt en un largo tiempo ok o sea que entre si ellos no se encargan de su tarea de gobernar pierden poder no no hay duda de que actualmente soy el arconte más débil de los siete y lo dices como si estuvieras orgulloso supongo que por eso eres el dios de la capital de la abierta oh haces que me sonroje este man es como tonto ok yo están humildes una bendición o una maldición pero nos estamos desviando regresemos al tema en cuestión el enemigo común de toda la humanidad rastremos al mago del abismo en los alrededores del viñedo debemos atraparlo cueste lo que cueste que comience la cacería listo alrededor del viñedo o sea que vamos a explorar esta zona que interesante revisa el menú de misiones para más detalles mago del abismo presiona v para navegar ya veo para donde vamos aunque esperen a ver si es una zona cerca me teletransporto no no bueno hay un teletransporte y pero veo que puedo llegar allá yo solo wow que viñedos tan preciosos vámonos volando pequeñuela así echamos más rápido vamos a coger ese lagarto a ver si era ese que está allá algo me dice que derrota a los adversarios que se aproximan y son esos no? vamos a volarlos a estos hijomadres vamos muérete tú listo por fin donde esta el ajá pensé que la había habilitado no 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 wow ese escudo maldito escudo que me fastidia ven mira mira todas estas flechitas que te meto por el anus a ver listo lo logramos y ahora asian que es eso después de derrotar al mago del abismo su cuerpo se desprendió una especie de energía al parecer sirve para cortar la conexión entre devaline y yo fidelina conoces la guarida de storm terror algo escuché en monstard creo que todo el mundo de monstard la escucha hablar de ella después de que devaline despertara hizo que de las ruinas antiguas su guarida igual que las tormentas que aislaron a monstard del resto del mundo la entrada a las ruinas también está sellada por una barrera especial pero ahora conforme la energía se desprende se desprendía del mago del abismo pude leer el flujo rítmico con el que estaba tejida la barrera mágica tengo que admitirlo suena peor que un coro de hillichurs pero con esto debería bastar para romper la barrera y llegar al interior de la guarida de storm terror que chévere significa eso que vamos a enfrentarnos a devaline por mi bien es jim la que quiere evitar cualquier tipo de confrontación no cuando no quedan más opciones cambiar de estrategias es mi responsabilidad si matarlo es la única opción seré la primera caballera en el frente de batalla bueno o sea que al parecer si este dragón no se controla lo tenemos que matar por suerte aún no será necesario como? quieres decir que la ley de sagrada no es nuestro último as en la manga no hay duda de que nuestra mejor carta es fidelina ¿fidelina? es porque purifique la lágrima cristalizada es porque puedo pelear yo creo que es por la lágrima así es pero tienes otro punto fuerte aún más valioso las impurezas en las lágrimas y la maldición que atan a devaline provienen del mismo poder maléfico así que de eso nada bardo de pacotillo eso sería demasiado peligroso o sea purificar totalmente al dragón has visto las enormes mandíbulas de devaline devoraría a fidelina antes de siquiera apestrañar oye todos han dicho que soy una caballera muy fuerte tenemos que darlo todos si queremos ganar esta batalla oye parece un buen plan vale la pena intentarlo estoy contigo caballera honoraria entonces nuestros enemigos son los monstruos del abismo y un dragón nada porque estresarse los humanos tenemos nuestro orgullo y valor preparen las armas uy que bien y entonces las pruebas de los héroes los han llevado hasta el capítulo final ok guarida en stop terror dime dónde carajos está a ver dirígete a la entrada de la guarida vamos a ver si en el mapa nos queda cerca algún lugar oh my god es por allá a ver yo recuerdo que esa zona está bloqueada por un vientecillo parecido al de la roja de guadalupe así que vamos a ver porque realmente me preocupa ok a ver se supone que debo ir por acá detrás de esto a esa guarida pero yo recuerdo que estaba cerrada o sea había una capa de viento si ven esa capa de viento que se ve ahí que no deja pasar o sea recuerdo que estuve explorando por acá a mí que me encanta explorar y estar mirando todo acá lo bello que es pues me di cuenta de eso vamos a quitarle el espo a este man con los poderes de noel papá noel y aquí con esta la terminamos de matar listo ya terminamos no listo sigamos a ver tenemos que escalar primero esto asumo a ver deja de correr amiga porque necesito esa energía para escalar este muro esa vaina a la he cagado a ver me dice que está ok a ver las puertas pero primero recarga energía yo no me va a lanzar a al abismo y una recarga energía a ver las puertas de esa vaina son acá así guarida en sorterro vamos a ver qué pasa si me acerco a la entrada porque es que miren acá se supone que no no puede pasar de acá mire mire ahí me choca ahí yo choco contra eso y me dio un totazo a ver tengo que bajar más acá parece que nos van a dar una entrada alternativa a esta disque guarida a ver vamos a llegar aquí así ahí es o sea que yo de nada me sirvió haber colgado por allá tenía que ir por abajo es una barrera de tormenta wow se ve muy peligroso déjamelo a mí aunque esta lira de madera es todo lo que tengo no lo necesito para romper esta barrera de tormenta un momento que es eso uy enemigos el enemigo ataca prepárense para luchar jajaja bueno a ver si bueno pero déjenme pelear ah ya 20 y ven y espejarán les haré antes de tocar jajaja sobrecargado listo listo estos son los que más me fastidian de todos los genichos prefiero incluso los de escudo de piedra ay este viene ya venía a arrancar ya había ya venía en pura atacarme maldito nooo me querías atacar amigo mío y dónde están los otros ah están aquí abajo ni siquiera me han vamos a darle a este que estés de agua jaja amigo mío que pongo ahí jaja ala embarré meterme ahí en toda la bola esa de bueno vuélense adiós uy que bien fueguito listo ya a a a que paso 20 los gilichos normalmente no se aventuran a ir a lugares con altas concentraciones elementales es una carga enorme para sus cuerpos la orden del abismo debe estar detrás de ellos pero tal vez no saben que estamos aquí supuestamente están dispersando sus fuerzas para detenernos entonces sin más preámbulos creo que puedo tocar más rápido si mi único público es el viento vamos a ver que hace 20 wow ese 20 tiene gran poder se abrió no eres tan inútil después de todo bardo de pacotilla ahora vamos directamente como se le ocurrió a la relación a un dios ahora vamos directamente a una guarida de Storter avancen todos con precaución come on baby listo vamos a la guarida por fin puedo conocer esa bendita guarida porque yo no podía verla debido al bendito viento este rarete a ver cuélgate niña wow este lugar es grandísimo wow allá que hay esto es un teletransporte no lo necesito o si no después como llego acá en caso de que algo me pasara esto es un teletransporte cierto punto de... si vamos a activarlo por acá hay un cofre y por acá hay un cofre ah un cofre lleno de enemigos malditos tráguense eso son de viento verdad se me olvidaba no me golpeen 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 ay este maldito bichis listo lo logramos vamos a recoger este cofre y ahora si sigamos con la historia a ver vamos por acá wow esto es grande tengo que explorar esto esta vez es la entrada principal a la guarida de Storter wow acá hay un lugar grandísimo para explorar más adelante la puerta es enorme comparada con nosotros Paimo se pregunta cómo entrará de Balin con ese cuerpo tan grande entra caminando puedo hacerlo volando tiene sentido a ver vamos a llegar uff yo tengo que explorar todo esto después está magnífico este lugar para explorar a ver está atascada atascada miren la azotea hay un agujero grande cierto mmm parquiviris o sea que vamos a entrar por ahí supongo que podemos usar una corriente de viento vamos a tomar una desviación subamos vamos a tomar una desviación subamos repitió lo mismo de ella ok debemos ir a tomar el viento aunque esperen a ver puedo ah no no puedo no puedo entrar ahí ya me di cuenta ya me di cuenta a ver viento si nos juntamos uno nos dejaremos el victorioso maestro Diluc no los desestimales solo porque he batido uno de ellos antes no estoy entusiasmando solo diciendo que hay más que hay más que un parque los maestros correcto jejeje por eso he atacado mucho Vamos, vamos, vamos Vamos a volar Listo, por fin, lo logramos Ahora hacia donde debemos ir Hacia allá, listo Ahora ¿Qué carajos he hecho? Dice que atraviese la pared de viento Pero usando este mismo viento, ¿no? A ver, de nuevo ¡No! ¡Me maté! Ok, esperen, necesito revivirla A ver Dice que atraviesa la pared de viento Pero es que es imposible No la puedo atravesar a menos que No sé, o sea Siga al lado de otro viento O sea, me está diciendo Que allá hay un lugar Para atravesarla ¿Cierto? ¡Adiós! Listo A ver Atravesar la pared de viento ¿Cómo atravesar una pared de viento? Sin posibilidad de Ah, sí, allá hay algo de viento Siempre hago eso A ver Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Bueno, eliminemos enemigos a lo loco Porque ya no se pueden A las buenas hablar con esta gente No me dispare No me dispare No me dispare Usted no tiene derecho a dispararme Uy, uy, uy Vamos a totear esto de una vez Ah, ya Listo Vamos Entonces, dice que Una guarida Uy, o sea, acá hay varias cosas para después tomar Directa a la corriente de viento vertical O sea, por acá O sea, a esa corriente ¿Y cómo? Ah, subiendo, ¿no? Pues, lo más lógico Pienso A ver ¿Por dónde podemos subir fácil? Por acá parece que hay una subida Bastante bien ubicada, ¿no? Como si nos dijeran Suba por ahí Espera, espera Ahora recarguemos energy, por favor Y cuélgate Apreciada amiga Simia Ahora primero Activamos el portal Oh, quería activar el portal Mira, ya hay una Podría entrar a la cima de la torre Ok, entonces Vámonos por acá Y No se supone que voy a entrar Por acá Ah, sí Por acá ya puedo entrar Oh, esperen Esperen Que me voy a caer ¿Ahora debo subir? Ok No entiendo Esperen, esperen Esperen Que me estoy Me estoy perdiendo A ver Ah, no Es que debo subir Ja, ja Ay, qué tontina A ver Es por acá Guad, 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 guad Ese bicho Donde se active Me la va a poner difícil Bueno En el sentido De que pelear con él En un lugar tan cerrado Sería un problema A ver, sigamos Listo Por fin Parece que es allá Nuestro objetivo No podemos avanzar más Parece que las ruinas Están protegidas Por unos sellos antiguos ¿Será obra de Balin? No No, estas ruinas Fueron parte de una Sea Antigua en el pasado Es mera coincidencia Que de Balin Se resguarde aquí Esas ruinas Son incluso más antiguas Que los cuatro vientos Mondstadt Es una ciudad sin rey Pero antes de eso Fue gobernada Por un tirano En fin Las cantaré esta historia Más adelante Las marcas en este sellos Si mi conocimiento En arqueología No me falla Se trata de un accionador De luz ¿What? ¿Y cómo se activa eso? Si ponemos de vuelta Las piezas faltantes En el cuerpo Del dispositivo Podemos llevar a cabo Una ceremonia de luz ¿Y cuáles son las piezas? Al parecer estamos a punto De completar el mecanismo Para la ceremonia de luz Pongamos primero La última pieza Para ver qué pasa ¿Y cuál es la última pieza? ¿O qué? A ver Bueno, primero Voy a activar el punto Primero voy a activar La fucking Pieza Punto del transporte Desbloqueado ¿Está la pieza? ¿Y ahora dónde la debo llevar? Hacia ese coso, ¿no? Ahí está ¿Y ahora? Ahí se activó La vainola esa ¿Ahora qué voy a hacer? Hablar con Jean Grey A ver Jean sí Ah no Con Benty Benty Parece que estábamos En lo correcto Hay tres halos Más alrededor De la torre Lo que significa Que hay tres accionadores De luz Más Puedo verlos desde acá Uy, hasta allá El resto debe estar Disperso por las ruinas Vamos a buscarlos Ok, listo Vamos a resolverlos ¿Pero qué balinero Dejiré a un lugar Lleno de acertivos Y sellos como su guarida? ¿No le parece una molestia Cuando regrese a casa? No entren caminando Puedo hacerlo volando Otra vez La misma Tiene sentido Ja, ja Ah, esta tontina Bueno, acá hay un cofre Voy a abrirlo primero Y vamos a abrir Esos tres Vamos por esos Cosos Esos vainolos Bueno, vamos por el primero Que está ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está allá A ver, a ver Aquí lo activamos ¿No? Listo Primero ¿Sí? ¿O cuántos son? Ah, es que hay que poner tres ¿Y dónde están Todos los otros? ¿Tengo que buscar alrededor? What the fuck? Ah, ya Ya, ya vi otro Bueno, se supone Que uno puede usar La visión elemental ¿No? Para saber esas cosas Pero sí, allá veo el otro Por acá hay un viento De la rosa De Guadalupe Que me puede ayudar a volar Aquí te veo, amigo Uy, acá también hay un Silly Silly es que se llaman Eh, hey Te encontré Te encontré Te encontré A ver Uy, como para que me hubiera Un totazo Listo ¿Y dónde está el otro? Ah, está allá Elévame, elévame Elévame ¿Puedo llevar los dos De una vez? Porque si los puedo Llevar de una vez Esto me ahorraría Bastante time Sí, parece que los puedo Llevar los dos A ver, a ver Vamos, niña Dejémoslos de una vez acá ¡Wow! Con fuerza los introdujo ¿What? 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 El primero Primero es bloqueado Son tres Dos Tres Halos Tres anillos ¿No? Bueno, vamos por los otros Por los otros dos Que están Poco Lejiños Pero vamos a ver Si pronto con el viento Nos podemos impulsar un poco A ver, a ver Oiga, ¿por qué no vuela? Ah, es que no tenía energía Vamos, vamos Listo, vamos pa Pa, 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 pa Uy, allá también hay otro teletransporte ¿O eso es un reto? Creo que eso es un reto Es un reto, sí Eso no es un teletransporte Es un punto de De teletransporte De, 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 ¿qué? Ah, y de esos de combate Contratiempo Ay, ay, ay Se me va a caer el La energía Y si me caigo al agua Me muero ¿Se murió? No, no me han abierto el cofre Si no está muerto No me abren el cofre A ver Amigo mío ¿Dónde estás? ¿Dónde te mandé? Caray Ah, ya te vi Listo, ahora sí Mi cofre Venga pa' acá Listo A ver, vimos una Aquí Esta es la otra Pero para Recogerla No podemos Entrar normalmente Así que tenemos que colgarnos Vamos a encontrar Un punto acá Que nos ayuda a subir Porque lo veo Como complicated A ver Y de una vez Miramos dónde Queda el otro ¿No? Ah, mírenlo allá Bueno, ese es más fácil De recoger A este solo tenemos que caerle Desde arriba Listo Ahí lo recogemos Ahí ya Recoge Esa vaina Listo Vamos por el tercero Que está allá Ya lo vi Ya lo vi Voy por ti Voy por ti Ah, es que está oculto En una roquinha Y por eso se veía Como una parte No me baja Y quieren a Noel Miren Aquí Noel Venga y le rompe Ese escudo Listo Tengan Tengan Y ahora sí Venga pajarini Ven pajarito eléctrico Ahí está Venga y usted también Por metiche Por seguir a su mamá En las malas andanzas Listo Ahora vamos al punto Donde debemos ir a dejar Ese vainolo ¿No? Es aquí al frente A ver A ver Es aquí ¿No? ¿O me pasé? No, no es aquí Listo Y ahora vamos con el otro Bueno Segundo halo Desbloqueado Falta el tercero Es un tornado Que hay allá No me lleves Tornadation No No me lleves Wow Ese tornado Sí me impresionó Listo Esta fue la más fácil De recoger Creo Y ahí además Un punto de teletransporte Oh Listo ¿Qué mami está disparando? Ah A ver Noele Tú que debilitas Es que este men Este men es fastidioso Por esas matas Que hay No A ver Es que este es fastidioso Que mano A ver Déjese romper ese escudo Esa vaina Cristalizamos Cristalicemos esta vaina Recuperemos vida Y Antes de que Ay Esos bichos Higomas Deshagan eso Uy Un último tiro Le rompo el escudo Y adiós Eso Eso le pasa Eso le pasa por Ser calabaza Eso le pasa Por ser calabaza Mire como me lo llevo Mire como lo dejo Mire como lo Ay Y se activó el lugar Meto las dos fichitas Activo el Teletransporte Recojo esta vaina Uy Logro completado Recojo esta vaina La coloco acá Y desbloquearemos El tercer halo Si Tercer halo Completado Listo Parece que podemos Explorar más a fondo Empezando desde What Bueno Tenemos que volver A la cima de la torre Pero no lo vamos a hacer En este momento Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Así que Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Si les ha gustado Este video Y nos vemos en la próxima Bye bye Bye